muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a horizon forbidden west bueno estamos aquí en otro capítulo más vamos a darle cañita otro día más aquí con aloy compañía estábamos haciendo unas secundarias ayer terminamos dos y pues hoy creo que da poquita cosa ya de secundarias por lo menos de nuestro nivel y ya nos dirigimos ya a la principal estamos con lo que hay que saber reúnete con talana o la de talana al final le hicimos de hacer la gran nivel 25 vamos a ver si había que unirse en marja a la espina estábamos aquí y está la señorita está aquí fuera yo me tiro por aquí estos son restos no sé es que irla cuidado marja la espina que vista es verdad jamás pensé en adentrarme tanto en territorio tenac has tenido problemas procuro ocultarme me metí en los pantanos un par de veces para evitar las patrullas aquí estoy suéltalo quién es amadis de verdad como te dije antes me ayudó a destruir una máquina asesina de cazadores al principio lo veía como otro cazador de la logia que sólo pretendía conseguir el trofeo más grande y pensaba que era un ermitaño gruñón que vivía en el bosque pero después me contó la verdad me explicó como los asaltos rojos se lo arrebataron todo ver ese lado suyo no sé lo cambió todo tú lo amas ¿verdad? tan amor a Ika nuestra talana sí, creo que sí ¿y por qué os separasteis? cuando me contó que no pudo salvar a aquella mujer de su pasado le expliqué que yo había aceptado la muerte de mi padre y mi hermano supo que también debía hacerlo a solas espera antes en el campo de batalla de los asaltos rojos dijiste que había perdido a alguien pensé en otro soldado y lo era no se permiten mujeres en el ejército Karya pero Nessa se disfrazó para luchar Amadis fue su cómplice cuando vino al oeste prometió escribir y contarme si estaba bien su carta no llegó y saliste en su busca y cuando lo encuentre él y yo vamos a tener unas palabras por esta búsqueda disparatada bueno, me parece que ya empiezo a entenderlo Amadis creía que Nessa murió en la batalla pero cuando supo que los Tenak llevaron a los prisioneros al oeste quiso seguir tenemos que encontrar la pudrición la cárcel investigué mientras esperaba creo que conozco el camino en marcha un segundito ¿crees que Nessa seguirá viva? lo dudo los prisioneros Karya de los asaltos rojos fueron asesinados o volvieron a casa hace mucho ¿y qué busca Amadis? necesita saber qué pasó lo dudo lo dudo lo dudo la cárcel lo dudo así el lo dudo lo dudo así no lo dudo Gracias por ver el video. 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 Las recogeré ahora que puedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nos asignaron a la División Sur de Lanceros, con la orden de adentrarnos en territorio de Nack por el túnel. Ella estaba orgullosa de servir al Solminio. Pero al ir viendo atrocidades, entendimos lo que eran los asaltos. ¿Y os sentisteis más unidos? Hicimos lo que pudimos para salvar vidas inocentes. Parecía que éramos los únicos que se oponían a la masacre. Sí, nos apreciábamos. Hasta la batalla del Prado en Llamas. Uy, uy, uy. La batalla. ¿Qué pasó en la batalla del Prado en Llamas? Me enteré de que las fuerzas de Nack eran más numerosas de lo previsto. Quise convencer a mi comandante de que parara el ataque. Pero era un patán borracho. Cuando amenacé con denunciar su incompetencia al alto mando, sacó un cuchillo. Así. ¿Qué lo maté? En defensa propia. Lo maté, sí. Me condenaron. Pero pensé que al menos salvaría a Nessa. Era tarde. Cuando llegué a la batalla, los campos ya ardían y los nuestros estaban muertos. Además, el comandante al que maté pertenecía a la nobleza. Pusieron precio a mi cabeza. Y desde entonces huyo. Los asaltos rojos ya pasaron. El rey Sol Abad te indultaría. Sí. El rey Sol no puede ayudarme. El indulto de Abad no detendrá la persecución por la recompensa. Talana y tú. Entonces, Talana y tú. Parece que vivisteis una aventura. Muy intensa. Garry raptores, un matacazadores, mercenarios, un galámpago. Nada podía pararla. Pero un ermitaño andrajoso lo intentó. Un intento absurdo, sin duda. Vale, hay que seguir. Bueno, aquí estamos. Vamos a la pudrición. No puedo pedirte que vengas. Ya veo mal que hayas llegado aquí. No he venido hasta aquí para dejarte solo ahora. Llegaré hasta el final a tu lado. Sé de sobra que no podré persuadirte. En marcha. A la pudrición. A la pudrición se llega por la orilla. Pero vamos por el bosque para que no nos vean. ¿Cómo la encontraste? Una patrulla tenac de la aldea cercana habló de ella. Y ya deduje lo demás. ¿Qué habrías hecho si no llegamos a encontrarte? ¿A saltarla sin ayuda? Una reliquia. ¡Eh! Hay una reliquia ahí. Chicos. En la rueda siempre suele haber algo, ¿no? Bueno, esta ruina parece que no hay mucha... Mucha cosa. ¿Ahora qué? Ah, pero está por allá. Qué edad de brillo verde, gente. No hace falta todo eso, ¿eh? En esta parte de las ruinas. Bueno, hora de echar un vistazo. Aquí hay un dispositivo. Y necesita corriente. Fulgorita. ¿Dónde? ¿Dónde está lo de la fulgorita? ¿Qué es útil tirar de eso? Ah, ¿sí? Pues será por dentro, ¿no? Por bajo. ¿Es como un ascensor? ¿Es como un ascensor? No, es un ascensor. A ver. Pero el tonto de mí le da otro botón para planear. Hostia, terrible. Le di al círculo, tío, en vez de al cuadrado. Ahora sí. Vamos a abrir aquí para no estar haciendo todo el rollo este. Ah, guapo, tío. Yo el primero me lo pasé enteretico, tío. Lo disfruté mucho. Y este es la primera vez que lo juego. Vale, esta caja, ¿para dónde me la llevo, tío? Esta caja me la tendré que llevar para algún sitio. ¡No! ¡Epa! Que me caigo. A ver. Vale, pero la caja esta, ¿para qué cojones la quiero yo aquí? No sé. Cuadro eléctrico. ¿Hay más fulgurita allí? No podré darle al interruptor desde aquí. Ah, ¿no? ¿Entonces? ¿Desde aquí? ¿Qué ha abierto? ¿He abierto algo? No me he enterado. Parece que el interruptor controla las luces que hay en los rieles de arriba. Bueno, no veo nada, tío. Es que de noche no se ve nada, tío. Es para la linterna, Aloy. Joder, macho. Ahí hay otra caja. Nada, por aquí no. Buen amanezca, tío. Estamos jodidos aquí. Eso parece un ascensor. Eh. Lo sé. Vale, esa es la plataforma que hemos visto antes, ¿no? Hola, Kree. Muy buenas, ¿qué tal? Es que de noche no se ve una mierda en este juego, eh. Es la polla, tío. Es aquí, ¿no? Ah, pero esta caja, ¿cómo, hostia, me la llevo yo allá, tío? La necesito, tío. Pero es que está el agua ahí en medio. Y no veo nada. A ver, esta caja para algún lado me la tengo que llevar. Digo yo. Si me la he echado aquí, ¿se vira para algo? No sé, tío. A ver. A ver, mucho no me deja moverla, eh. Desde aquí no voy a poder engancharla por aquí. No. No, porque está la murallita esta. Así que la caja será para el otro lado. Tiene que ser palo toda por huevo. No me tendría que entretener con la ruina esta. Porque si no me tiro aquí una hora con la ruina, ¿sabes? Esta hay que tirarla por aquí. Algo servirá. Algo servirá la caja esta. Acá no. Habrá que hacer algo para meterla en el ascensor o alguna movida, o yo qué sé. Habrá que subirsele al ascensor de algún modo. Vale. Esto está hecho. Ahora falta lo otro. Que no tenemos ni puta idea. Por aquí podía subir yo, ¿no? Porque no tengo ni localizado. Ah, mira. Si está aquí esto, gente. Si está aquí esto. Pero es que claro, es que no se ve una mierda, gente. Caya, calla. Hala, vámonos. Hala, vámonos. Pero si la ha tirado de aquí, ¿no? No, gente. Bueno, pero la ha tirado de ahí para abajo, de aquí, ¿no? Ah, vale. Espérate. A ver. Hay cornisas en el muro, pero no las alcanzaré desde aquí. No jodas. Pues meto la caja. Ay, la caja no. Si la caja está abajo. Habría que subir el ascensor un poco más, ¿o qué? ¿Por qué no llegas, hostia? ¡Llega, hostia! Esto solo sube y baja. No, vaya mierda, planeo. ¿Eso qué es, tío? Bueno. Una hora aquí para hacerme esto. Madre mía. Vamos a saltar para allá. Ah, que no se me cuele aquí. A ver. Hop. Es que no quiero que se cuele por el agujero. No creo que se cuele, ¿no? Hostia, es que hay un muro. Pues tengo que llegar. Ahora. Su puta madre. Tengo otra. Contiene datos. Creo que podría venir de Las Vegas. Tal vez averigüe algo, si vuelvo. Bien. Hostia, había que pensar esto, ¿eh? Qué rebuscado que estaba, ¿eh? Poniendo la caja arriba, abajo. Sube, bájate del ascensor. Súbelo, pide... Llámalo desde el otro lado. Madre mía. Sí, pero sigo... Seguimos teniendo las pulgoritas estas de aquí, ¿eh? Que no sé para qué es. Por este lado. Por este lado, gente. Aquí. Se va por aquí. Y por aquí puedes ir subiendo, tío. Pero esto está rebuscadísimo, ¿eh? Es que no se ve, tío. Joder. Uf, que acabo con tanta mata, tío. Joder. ¿Para qué? No sé dónde estoy. Ah, vale. Estoy dentro. ¿No? Estoy dentro, estoy dentro. Madre mía, ¿eh? Estaba volviendo loco, tío. Me estaba volviendo loquísimo, tío. Muchas gracias, amigo. Un like, te llevas. Señor guía espal español. Bueno, mal. Y ahora ya sí que puedo darle al interruptor desde aquí. Vale. 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 Es que tengo que ver dónde está el otro. A ver, el otro va rodando por aquí. Me tengo que, vale. Y tengo que pillarlo aquí. ¿Dónde está? Encima de mi cabeza, ¿no? Bueno, no, aquí no. Estará aquí cuando yo le dé. Vale. Tata para atrás. Hop. Es que está súper medido esto, ¿eh? Bueno. Ya está. No hay nada más. Vale. Y la caja esta, ¿qué? A lo mejor esta caja me la tenía que haber subido yo y poner una encima de otra o algo de eso. Para hacer el puzzle más fácil. Y yo lo he hecho difícil. Ah, porque yo lo he hecho planeando, ¿eh? Yo creo que esta caja te hace falta para el puzzle. Porque en teoría aquí hemos cogido simplemente... Claro. Esto es para el puzzle, gente. Esto era para el puzzle del ascensor seguramente, ¿no? O no, no sé. Sinceramente no sé dónde hay que llevar la puta caja. A ver, solo me queda una cajita por ahí. O sea... Que no sé ni dónde está ahora mismo. Está perdido vista. Esto es el interruptor. Está por aquí arriba, ¿no? No sé dónde está. Está perdido. Ni idea. Ahora no la veo la caja. Ahora vi una caja de suministros antiguo. ¿O está aquí? Está en el otro lado. Esta caja no sé ni para qué sirve. No sé. No sé. Por Probleme. ¡No se nos acercan los rayos! ¡No! No sé. No sé. está la puta caja esa tío aquí arriba está encalada ahí a esta creo que la puedo coger tirando de ella me parece vale pues ya estaría seguramente la caja que hemos pillado era para hacer el puzzle más sencillo seguramente metiendo las dos cajas en el accesor una arriba, una abajo ahora no tenéis que planear porque yo he tenido que planear una es para dejarla abajo y otra para meterla dentro del accesor o ponerla encima del accesor mejor dicho pues nada ya está vámonos después de estar aquí una hora continuamos sin ello esto lo editaremos luego gente no os preocupéis esto lo voy a editar esto lo editaremos epa la pudrición ahí está son los rebeldes de regala han declarado una guerra civil a los demás Tenak habrán capturado la prisión entonces habrán matado a los guardias era mi esperanza de saber si Nessa estuvo ahí quizá no podría haber alguna pista dentro después de tanto tiempo Aloe ve muchas más cosas que tú y que yo adelante una pequeña esperanza es mejor que nada hay que buscar otra entrada la principal es impenetrable y es imposible escalar esos muros quedaos aquí buscaré otra entrada y abriré esa puerta miraré los flancos quizá se pueda entrar desde el agua quizá me está me está ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! A ver si vemos alguna entrada Busca una entrada Vale, abre la puerta ¿Ya estoy dentro ya? Ah vale Ahí estoy dentro también, ¿no? Hostia Veremos a ver Deberíamos entrenar luego No vayamos a oxidarnos Sería un momento para dejar pasar a Talana y a Madis Me ha parecido ver algo ¿Dónde? A mí me parece ser mejor Está bien, paciencia ¿Estás intentando asustarme? No hay problema menos Si hay que hacer el principal Talana y a Madis Me ayudarán a terminar Vamos a abrir la puerta ¿Qué onda? Lo puede haber matado Vamos 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 No hay la hostia No ha controlado la vida Bien Repetimos Repetimos Sería un momento para dejar pasar a Talana y a Madis ¿Me ha visto este? ¿Cuándo me ha visto tú? Pregunto No sé cuándo me ha visto Tengo uno aquí ya pegado No Meta la mierda, tío Bueno No me deja, tío Salte de ahí, coño Pesad El puto escudo Este Pero no hay que tener el escudo ni nada, tío No hay que tener el escudo No, tío Salte del agua que te mata La porquería está Espera Cuando esté despejado Vamos Fuerte abierta Vamos Cuenta con nosotros Salve No hay que tener el escudo 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 ¿Hola? Madre mía Hay que parar, desgraciado Madre mía, comete el desgraciado a este Vete ya, gilipollas Voy para allá, si me dejan No me dejan, gente Me matan antes No, tío Justo cuando he ido por la Puta valla, tío ¿Cómo tiene tanto rango, tío? ¿Habéis visto el rango? ¿Habéis visto el puto rango? De la puñetera lanza esa, tío No me toquen los huevos, tío Su puta madre, tío Hay ni hostias Venga No hay nadie Vamos a dejarlo Ya me ha visto este Yo no sé cómo se las apaña Estate quieto, coño Hostia, como me te di Ay, Dios santo Le sigo sin saber qué es esto De plasma Y lo de marcar, ¿para qué sirve, gente? ¿Qué es esto? Pero cómo meten, tío Cómo meten, tío Míralo, tío Que no puede ni curarme No, no, no No le meto el hielo A ver esto ¡Para! Bueno Vale, esto le entra antes Esto le entra antes, gente Esto le entra antes Vale, claro Es que te lo pone y todo Venenito del bueno Venga, va ¿Qué te gusta, cabrón? ¿Qué haces? Digo, salte del agua Te quieres estar quieto ya, tío Pesado Es muy pesado, tío Qué pesadilla, tío Pesado No, 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 no Bueno, a ver si le doy Justo lo que necesito Que el sol dirija mi flecha No, 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 no Podéis verla Estamos tardando demasiado Seguid buscando Hostia, cabrones Dios, Dios Que me revientan No, 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 no Espantará te vas a enterar tu espérate no 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 espera espera que yo también tengo aquí una cosita espérate para ti ¿dónde estás? no lo veo no lo veo ¿qué te no es? coño ¿dónde está? no lo veo ahí aquí está va por oscuro un rato joder lo que hago está esto joder si es que iba corriendo cuando me había alcanzado antes iba corriendo lo que faltaba lo que faltaba gente un desgarra mareas estupendo ¿me gusta el hielo? joder, no lo sé ¡Suscríbete! Bueno, no me deja Antes de la puta playa Bueno, no hemos hecho ni cosquillas Hay que romperle esta mierda Que lleva aquí arriba, gente Eso Si me deja Eso Bueno, no veo una mierda ¿Me dejas ahí de ahí, tía? Bueno, no veo una mierda Congélate ya, coño A ver, cuando quieras paras, eh Cuando quieras Cuando tú quieras para de tirar agüitas Has terminado ya Se te acabó el chollo Se te acabó el chollo, hija puta Se te acabó el chollo Gilipollas Y ya es como se mueve, eh Vale, bien Bien ahí, aturdida Bien ahí, aturdida Quiero que voy a hacer Por favor, quería Aperto Quiero que me gusta Quiero que me ayudara Quiero ver Quiero que me la voy a tirar el disparo cargado este ahora todas las máquinas de adquisición abatidas logro desbloqueada de puta bueno que ha costado ya teníamos el arma esta aquí para verlo reventado también hubiese sido una buena idea mostrador de reclamaciones la tontería es esta interesante qué buen planeo angostia aquí hay de toco por todos lados no se me dio esta no lo veo aquí está cerrada pero el último rebelde tenía una llave liberados por unos karja no nos han humillado ya lo suficiente no es culpa suya que os encerraran en vuestra prisión busco información sobre una soldado karja quizá estuvo encerrada aquí hace cinco años se llama nesa la karja nesa estuvo aquí yo misma la mate nesa yo me ocupo ve a proteger la zona eres tú verdad nesa como me llamo rita a ver si lo he entendido a ver si lo he entendido tú eras nesa te trajeron como prisionera de los asaltos rojos y te convertiste en tenak los karja prohíben que las mujeres sirvan en el ejército viví una vida de mentiras avergonzada de ser quien era pero los tenak miden a sus soldados por su fuerza y su determinación así que me uní a ellos nes ritaka llevo cinco años llorándote por qué no me dijiste que estabas viva tenía una nueva vida y no iba a volver ni siquiera por ti amadis amadis y tú por cómo amadis habla de cuando estéis juntos pensé que te importaría más fue hace cinco años yo nunca te abandoné antes de la batalla intenté que gedaya frenara el ataque pero claro no me escuchó y acabé matándolo entonces tuvo su merecido fui al campo de batalla a buscarte pero ya no estabas cuando llegué no lo sabía pero aún así te lloré y seguí adelante convertirse en tenak si llegaste como prisionera cómo te convertiste en tenak sabía que sólo era cuestión de tiempo que los tenak nos mataran a mí y a los demás prisioneros pero un día un soldado se plantó delante de mí y preguntó que qué hacía una mujer luchando por el rey sol loco cuando habló me di cuenta de que antes había sido karya fashab me enteré de cómo cayó en la embajada merecía una muerte mejor que esa a los demás los condenó a muerte pero convenció a los tenak para que me dejaron luchar por mi vida gané a sangre y espada me convertí en ritaka y jamás miré atrás remordimientos ¿estabas dispuesta a disfrazarte para poder servir en el ejército karya? ¿no echas de menos ser una karya? no los asaltos rojos me enseñaron que no había honor en luchar por los karya y cuando mis camaradas y yo llegamos aquí sabíamos que nadie vendría a buscarnos pues yo de haberlo sabido es mejor así bajo mi armadura karya descubrí que tenía sangre de tenak vale y otra vez prisionera si te convertiste en tenak ¿cómo has vuelto a acabar prisionera aquí? se nos ordenó arrebatar la pudrición a los rebeldes de regala fallamos teniendo en cuenta cuánto odia regala a los karya me sorprende que no te matarán sí, claro me habrían matado pero pero pocos tenak recuerdan quién fui una vez vale, ¿y ahora qué? ¿qué harás ahora? recuperaste la pudrición ahora mi escuadra procurará no perderla ¿y ya está? a pesar de todo lo que hemos pasado ¿así te despides? no hay otra mi lugar siempre ha estado aquí y el tuyo está en el este siento que hayas sufrido te mereces algo mejor que lo que has tenido estos cinco años tendrás vía libre para salir de las tierras bajas es mi regalo de despedida como Nessa al menos ya sabes la verdad que duele todavía más creerás que soy idiota no aún tienes mucho que asimilar te llevaré de vuelta al solminio después ya veremos talana yo lo entiendo siento haber llegado a esto yo también déjame a solas con Aloy ¿estás bien? ¿te soy sincera? no ¿qué va a ser de vosotros dos? no lo sé es Adrián Moroso se ha visto que él no lo ha superado y me niego a ser el segundo plato quiero que aceptes esto por estar a mi lado ya quisieran un tordo como tú o una amiga así que ahora que ha acabado volveréis al este me quedaré en Luzvaldía una temporada y volveré a Meridian si alguna vez vuelves allí búscame lo haré buen viaje talana vale el viento arrecia tengo que seguir cuando vaya a Luzvaldía comprobaré cómo está igual necesita un hombro en el que llorar vale habrá algunos puntos que tengo 30 ¿sabes? no es por nada lo tengo ya lo tengo ya ¿no? ahora tengo que ponerte más daño no siendo resonador potenciador de crítico todo esto es cosas que no uso arma pesada vale vale concentración se recupera más rápido eso está bien la resistencia también espalos potentes está bien para disparar de lejos está muy bien esta me gusta me gusta me gusta acumulas valor más rápido concentración o no 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 munición creo que las habilidades están para enviarla nada más son para las armas estas de silencio se plus voy a hacerme la otra silencio 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 este como lo subía de nivel lo puede subir este porque no se puede subir de nivel vale bueno vamos a ver secundaria el segundo verso Zou quiere curar a los debilitados dioses sagrestes de los Sutaru y devolverle la vida a los campos de Cantoiano pero para ello necesita la ayuda de Aloe recaditos principal en el nivel 24 podríamos hacer esta también es un nivel similar vale Chris un abrazo muchas gracias por pasarte según Zou aquí estarían los acorazados que necesita para curar a los dioses sagrestes de Cantoiano le diré que estoy aquí oye Zou estoy por los acorazados ¿puedes venir? iré enseguida Aloe me alegra que lo hagamos juntas los acorazados que buscamos están al norte vamos a por los controles ah no 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 eso está bien es lo que voy a ponerme este podemos ponernos el aspecto que queramos también es verdad gracias de nuevo por ayudarme si esto funciona si curamos a los dioses agrestes acabaremos con el dolor de toda una generación ¿cómo crees que se lo tomarán Fein y el Coro? ¿creen que la extinción de la tribu es inevitable? no siempre hemos estado de acuerdo pero pienso que se alegrarán de haberse equivocado pero no siempre es capaz de pasar la extinción de la tribu es 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 de la tribu me quedo con lo opuesto la verdad que las secundarias están guapas algunas sobre todo las que son de colegas y tal uff cuanta peña que haya habido acorazado alba hay que actuar con cabeza haré lo que digas si le doy en el momento justo me ayudará no 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 todo solo a la vez no puedo no te muevas cabrona yes no 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 metete no veo nada tío este es el alfa tío este es el que tenemos que matar si se me ha caído el arma aquí se me ha caído aquí la mala papi me matan eh cuidado eh eh el arma no la veo gente la ha soltado otra vez joder si tanto por todos lados no 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 salte salte del rango coño venga un control nada mía vale a ver si hay alguna cosita más por aquí voy 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 este lo he registrado estas dos controles como tú pediste gracias Gaia me enseñó lo necesario para actualizar el código de reinicio volveré a la base y empezaré nunca nos faltaba comida los dioses agrestes proveerían cada estación los honrábamos mis recuerdos más felices son de esa época ¿crees que podemos traerlos de vuelta? lo lograremos vale está ya hay que ir a la base mientras tanto puedo ponerme con otra cosa o sea que se queda en stand-by oh mira el campo de vallas oh vale ah bueno pero pone puedo ir ¿no? quiero ver el casco que lleva aloy con esta a ver a bajas a la puesta por lo visto sabía peor cuanto más tardaban en ¿a ti qué te pasa? ¿qué te pica Eren? ¿eh has vuelto? formación otra vez venga ¿qué más has estudiado con tu foco? he estado investigando sobre ese lugar llamado Las Vegas Gaia nos enseñó lo que pasó cuando buscabas esa cosa Poseidón el tal Morlum parece un tipo muy listo aunque arriesgar las tierras de los clanes Tenac por un espectáculo de luces es temerario quizá debería ir a ver cómo están por si acaso vale debería poner cuidado ahí ahora veo que regresas del exterior a Val se le ve concentrado está obsesionado con los datos que nos reveló Poseidón el otro día leímos algo sobre unas montañas subacuáticas que escupen fuego si no lo entendí mal Gaia dijo que las llamas que liberan proceden del centro de la tierra como un corazón que late y da vida al mundo volcán submarino como siempre el ciclo está presente hasta en los lugares más inesperados a Val lo que le interesa sobre todo es ver explosiones subacuáticas vale, los controles principales ahora que tienes los controles lista para reiniciar a los dioses en Canto Llano todavía no Gaia me dijo que es necesario alterar el código con datos de los controles actualizó mi foco con software diseñado para ello pero al parecer es muy complicado requiere tiempo bien, si quieres ayuda, avisa lo haré vale, adiós debería irme dime si me necesitas espera que eso complete el código de reinicio ya se queda a la espera bueno, se queda en espera no puedo hacer nada con ella claro claro debo irme buen viaje claro, no, pues vamos a otra cosa los antiguos crearon un... los rebeldes saben exactamente dónde atacarnos me alegro de verte buenas tardes, Javier ¿información qué tal? ¿has mirado algo más con ese foco? Gaia me enseñó los conocimientos que encontraste en el desierto no soy capellán pero no me importaría comprobar si algo de lo que leí es cierto ¿qué pasa? los antiguos creían que era posible oír el rumor del gran mar incluso en mitad del desierto si llevabas encima los restos de un animal acuático los llamaban conchas marinas suena un tanto... asqueroso me marcho cumple con tu deber aloy hay más suministros en el cofre gracias sírvete me sirvo, me sirvo no te preocupes misiones la principal por favor chum 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 tengo que hacerme esto por el camino vale lo más cercano es por arriba es si subo desde aquí arriba ¿no? si no este no está hecho este sí ¿no? aquí hay montañas hay un paso en la montaña o no no ¿no? ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se puede subir toda la montaña Ahí estamos Voy a tirar desde allá arriba Buena planeada Las coordenadas de Demeter que me dio callar están cerca Eh, que me caigo Ah, estamos cerquita A mi derecha tengo un refugio, pero no lo veo Aquí ¡Vamos! 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 ¿Este lo tengo equipado? ¿Este? Ah no, este no está equipado Vale Da un puto bloque Un trocito de brillo verde, tío Necesito un trocito de brillo verde ¿No hay gente que lo venda por ahí, tío? Los comerciantes los venden A ver, primero quiero hacerme El cuello largo Cuello largo Cuello largo Habrá que subir por aquí Le hago la pudrición esta A ver cómo podemos subir aquí Hoguera por allí Agarre por allá, ¿no? Es un agarre eso, ¿no? Tiene que serlo La hoguera está arriba Cuidado que hay un acechador Nice Ahora ya a ir subiendo Está por aquí Sí, pero habrá que subir a la más alta Un arma y todo, ¿no? Las zapicas Parte corazón Tengo que encontrar De alcanzar esa plataforma Vale Quizá pueda planear hasta esos árboles Y desde ahí subir a la plataforma ¿Qué árboles me estás diciendo? ¿A qué? ¿Hasta estos? Aquí Vamos allá Ya, ya Ahí Vale Vale A ver Cómo Subimos Aquí detrás Aquí Arriba Vamos a bajar la escalera Por si nos caemos Eso es Mira, por aquí ya está Pero me falta altura, ¿verdad? Todavía me falta altura ¿O puedo saltar? Yo creo que puedo saltar No me he dejado Claro Ay, que me caigo Hay que subir directamente, ¿no? Hostia, lo has echado Estoy buscando la escalera De antes Estoy buscando la escalera de antes, tío No No Hija de puta, tío A solas con papá Podríamos haber ido a cualquier sitio con aire acondicionado Pero no se supone que el aire puro y los árboles gigantes Con la solución a todos nuestros problemas Me cago en tu puta madre, socio No sé ni lo que le he tirado Me van a matar, tío Después de todo lo que he hecho Me van a matar, tío Después de todo lo que he hecho Sube, coño Sube, coño Sube, hostias Cojones Bueno, a ver Desde aquí podría saltar sobre ese puño ¿Tú crees? Yo no lo veo Pero antes he saltado y no ha funcionado, ¿no? ¿O sí? Antes he saltado Pero es que luego no sé escalarlo A ver, de aquí yo llego aquí Gente Vale, pero podemos subir al otro lado Desde aquí ¿Y si se saltó aquí ahora? ¡Hop! Ahora Ahora Le faltaban piezas, tío Arreo Debo ir con cuidado Pues bajando las escaleras Oye, que hay un bichito por aquí Esas mandíbulas Lo mismo que hacían triturar el hueso Como el metal No le he dado Le he dado Ah, sí, sí Le he dado Ah, sí, sí, le he dado Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí vale si yo no quiero sabotarlas, lo que quiero es reventarlas vamos a ver ay dios no me jodas menos mal que bajar la escalera su puta madre ha engañado ahí el agujero ese está todo hecho ya hay que ir a registrar el puto mierda este puede que mi foco me muestre algo o me he caído el agujero tío por ahí no va tío va a pasar de largo voy a tener que esperarlo por lootear hay que subir por aquí hay que subir por aquí habrá que saltar por allá por aquí hay puntos de agarre también no hay no tiene pinta no por aquí no pasa hay sitios para subir aquí vale vale perfecto perfecto hay un vistazo por aquí mientras que viene hay una cosa arriba espérate por favor no te caigas por favor hola ¿dónde le ha tirado tío? al suelo ¿no? le ha tirado al suelo tío que le den por culo vamos que viene hay no hay cofre por todos lados esto tío me gusta que hayan puesto esto como un puzzle de desafío tío no es que hay largos te mola ole ahora que por aquí eso está mejor la fronda de las centinelas toma tampoco la desvela mucho ¿no? porque ya me ha desvelado bastante por aquí vale ahora pues seguimos con esta que es la principal ¿no? semilla del pasada que es para allá árboles tan altos como torres allá voy y una hoguerita vale vale pues lo voy a dejar aquí gente estamos al lado de la misión ¿no? cerquita sí sí porque acaba de llegar a la tele nueva y la tengo que montar y todo el rollo así que lo voy a dejar por aquí voy a grabar manual a ver bien y mañana más mañana más mañana más mañana más ¿cómo se llama la misión de tal Ana tío? ahora que la veo que la quiero ver va a ponerle el título al eso al capítulo de hoy secundaria ¿no? es por nivel ¿no? ¿no? ¿o qué hay que saber? era esta lo que hay que saber se titula pues nada pues nada hasta aquí el capítulo de hoy gente mañana ya 100% principal vale pues estamos al lado ya y principal así que mañana no podéis faltar un besazo hasta la próxima saludos chao chao